Gracias. Gracias. Bien, divinamente. Excelente. Un poquito desvelada, pero bueno, ustedes no tienen la culpa. Bueno, vamos a mirar. Quiero mostrarles. Van a entrar en este momento a la plataforma Atena y van a resolver su auto evaluación. Debe quedar hoy resuelta todas las auto evaluaciones. Bien. Antes de verificar que los parciales todos hayan quedado entregados. ¿Estamos ingresando Atena, muchachos? Sí, señora. Entonces, aquí mismo vamos a ingresar. Aquí mismo voy a verificar que haya quedado la auto evaluación de ustedes hoy realizada. Gracias. 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 tiene autoevaluación. Wendy Caballero no tiene autoevaluación. Paula Nathalie no tiene autoevaluación. Miren aquí en la pantalla y verán que no les aparece. Ya, profe, le acabo de mirar. Britney sigue, Britney y Jonathan Danilo siguen sin autoevaluación. Ya, profe, yo la acabo de mirar. Bueno, espera. Yo también. Carol Vanessa y Brian Samir no está en la autoevaluación. La Britney ya me llevó. Ya listo. Gracias. A ver, esperen. Brian y Carol ya me llegó. Bueno, listo. ¿Quedaron todos? ¿O falta alguno? Porque aquí en el cuadro ya me salen completos, pero no sé si es por la asistencia. Bueno, hoy vamos a hacer una clase bastante particular. Primero yo quiero ver a los muchachos cómo van con lo del informe de lectura y el portafolio que tienen que entregar el domingo. Bueno. Bien, profe. Sí, profe, bien. Bueno, yo esto, el lunes, antes del parcial, les alcancé a explicar así por encimita cómo es la entrega, ¿no? ¿O no? Sí, sí, señora. Bueno, recuerden que ustedes siguen la secuencia. Taller 6, taller 5, taller 6, taller 7. El encabezado del taller es exactamente igual. Taller 5, el nombre del taller en negrilla, el nombre del estudiante, tecnología tal. El encabezado es el mismo y el título, actividad. Y la respuesta de la tarea. No me van a colocar nombres de integrantes ni nada de eso. Solo la respuesta. Bien. Muchachos, ustedes saben, han escuchado, bueno, y deben complementar la bibliografía, ¿no? Deben comentar la bibliografía. Bueno. Ustedes saben hacer, han escuchado la herramienta del blog. O sea, herramientas para gestionar algún tipo de información, un portafolio, una página web o algo así. ¿Han escuchado el blog? ¿El que es blog post, algo así? ¿Señora? ¿El que es blog post, algo así? Sí. O eso. Ah, sí. Lo has escuchado. ¿Pero lo han implementado? Sí, señora, en el colegio, pero, uf, hace años. Sí. Bueno. Como el segundo corte no se ha terminado, ¿no? Y nos falta, aunque lo que hace falta por ver, eso pues entra para el tercer corte, que son las clases de texto. La otra semana vamos a dar clases de texto argumentativo, explicativo, expositivo, narrativo, etc. Porque vamos a empezar a trabajar sobre composición de texto y narración. Bueno. Y obviamente tenemos que complementar con lo que tiene que ver con ortografía y conectores, que es importantísimo que lo trabajen. Muchachos, ustedes me dan cinco minuticos. Sí. Gracias. 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 Bueno, muchachos, vamos a manejar esta herramienta para que ustedes, vamos a hacer un ejercicio en ese blog, pero yo necesito que ustedes me presten bastante atención. Gracias. Ojalá los computadores pudieran ir a... Brian. Lo sacaron, profe, pero básicamente es que le queríamos desear un feliz cumpleaños. Ay, tan bello, pero pónganlo. Me alcanzaron a guardar el ojo, pónganlo. Es que lo sacaron de clase, a quién les pasó. Son muy chismosos, profe. Y bueno, y ustedes cómo se... pero pongan la canción, se la recibo, claro que sí. Sacaron al DJ. Sacaron al DJ y todo. Ay, no. ¿Y por qué sacaron al DJ? ¿Quién lo sacó? Ay, que no me obvio. Sigamos. No, pero eso sí toca que pongan la cámara y me canten. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. Compartir esta gran bendición, bendición de mamá. Feliz día. Bueno, pero ¿qué pasa con la canción? Marilín. ¿No se escucha, profe? No, porque tal vez no activaron el sonido. Al compartir deben activar el sonido. Buen día. Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la gente tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con toditos tus amigos Amadecemos Ay, porque hoy están Bien, no, 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 no te me quiero Y estoy repleto de felicidad 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 Cuántos clavelitos nacerían Junto contigo Cuántas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino El deber que ella tenía con su aislada Que los diez mandamientos lo rezaban Es como siento Que tú tenías Quien te cuidara Y que los cóloritos nacerían Y que los cóloritos nacerían Que los cóloritos nacerían Todos tenemos amistades, nos quedamos aquí, a partir de esta gran bendición, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que la vida te cuide, que te cuide bastante, que te cuide bastante, que te cuide bastante, también te cuide. Gracias, gracias Marilyn y Brindy por cantar. No, pero ahora sí entonces encienden la cámara y los escucho cantar a todos. A ver. Gracias Marilyn. Prendan la cámara a todos. Están bonitos, qué sorpresa, gracias. Y eso, eso, ¿cómo se enteraron? A ver. El internet lo sopla todo, ¿no? Yo lo vi por, yo lo vi por Instagram. Yo también lo vi por Instagram. Apropezar, te emocionaste. Me sacaron de la clase, amarrados. Claro, ¿no ven que yo estoy cumpliendo por partida doble? Sí, nos también nos enteramos. ¿Ah? Que la stalkearon. Bueno, entonces ahora sí, canten, canten. A ver. Bueno, Samir, ponme al ritmo. Uno, dos, tres. ¿Cómo es? Cumpleaños. Ahora empiezo yo, entonces. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pero es que lo sabemos en español, en inglés no lo sabemos. No lo sabemos. Ah, bueno, entonces Brian empieza en español. A ver. Cumpleaños. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. cumpleaños feliz que los cumpleaños 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 hasta el año feliz mire José Alfredo está todo inspirado muchas gracias 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 por el detalle muy lindos empezando el día muy positiva gracias linda iniciativa de parte de ustedes eso me alegra y esas son las gratificaciones de la docencia muchas gracias 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 tengan muchos años llegan de bendiciones y de prosperidad y de conocimiento para poder seguir impartiendo conocimiento así es como Jefferson que mucha salud y éxito sí salud es lo que necesitamos hoy todos más que cualquier otra cosa pero bueno un detalle para recordar muchas gracias muchachos y bueno por la iniciativa los que miraron en Instagram bien aunque tengo a mi hermana lejos pero cerca aquí en el corazón ayer le celebraron a ella en la oficina y me puso en videollamada para que nos cantaran a las dos qué lindo cuántos años cumplen profe yo bueno a ver cuántos años me ponen a ver si atinan pero siendo cierto a ver sin pena 35 ¿cuánto? 37 45 42 22 bueno no un poco un poco bueno 35 37 42 ¿quién da más? 45 40 no yo lo averigué 53 53 años sí Wilmer Stephanie ¿cómo averiguas por la foto a mi hermana? eso acá aparece en el FBI Dios mío ¿en el qué? aparece en el FBI ¿aparece dónde? que todos parecen el FBI acá en este grupo sí cumplo 53 años muy contenta llena de bendiciones y de salud y de conocimiento y disfrutando de la mejor experiencia que me pudo dar la vida y es el ser docente el poder compartir y enseñarles a tantos jóvenes es el mejor regalo que me pudo haber dado la vida además que lo disfruto bueno muchas gracias muchachos por el detalle es verdad que me queda aquí en el corazón por la iniciativa de ustedes bueno quiero compartirles bueno lo del blog ojalá los que están en el computador ojalá puedan ir haciendo paso a paso al mismo tiempo conmigo porque esto es una herramienta muy buena ¿para qué? por ejemplo los que tienen algún negocio o quieren presentar algún portafolio de trabajo algún portafolio de un producto por ejemplo los que manejan ya productos o que tienen un negocio independiente digamos si no pueden pagar una web porque una web toca pagar el dominio y todo eso entonces el uso del blog es muy interesante para poder mostrar los productos o poder mostrar digamos una hoja de vida o poder mostrar digamos lo que se va a hacer dentro de una empresa etcétera entonces miren ustedes entran aquí a Google recuerden que yo les he dicho que digamos todo lo de Zimbaloo es con el correo de Gmail entonces como la mayoría tienen correo de Gmail ustedes aquí en Google aquí en la parte superior derecha tienen la cuenta de Google abierta cierto al tener la cuenta de Google aquí abierta ustedes les va a aparecer estos punticos y les aparecen todas estas herramientas acá YouTube YouMail contactos Drive bueno todo y aquí les aparece el blogger ¿sí? ¿alguno lo está haciendo al paso a paso conmigo? Sí, sí señora Sí señora Bueno chévere que lo vayan haciendo para que lo puedan ir implementando entonces deben tener sí o sí el Gmail abierto acá permanentemente para que ustedes puedan hacer uso de estas herramientas entonces les voy a mostrar si yo tengo aquí cerrada la sesión mire cómo les va a parecer a ustedes bueno voy a cerrar acá le sale así iniciar sesión pero la idea esperense a ver si deja abrir miren yo puedo entrar al blog pero si no tengo abierta la sesión fíjese que aquí arriba dice iniciar sesión ¿sí ven? entonces yo para que yo pueda hacer todas las herramientas yo le pongo iniciar sesión ¿sí? listo ahí ya está abierto entonces ya puedo ingresar al blogger entonces yo le voy a mostrar por ejemplo aquí tengo dos blogs porque pues uno estaba haciendo aquí un ensayo pero no sé bueno le voy a mostrar uno que yo había hecho para una presentación de quién era para una presentación que tenía que hacer para pincelado teísta bueno entonces estos son todos los elementos que yo he ingresado yo ahorita les muestro cómo se ingresa ¿cierto? aquí dice ver el blog se los voy a mostrar cómo sale entonces esta configuración ustedes la pueden hacer de cualquier forma tiene varias formas de editar entonces ahora lo miramos entonces él empieza de abajo hacia arriba en la medida que ustedes van ingresando va bajando va bajando va bajando ¿sí? o sea lo que yo vaya a incluir hoy hoy por ejemplo me va a quedar aquí arriba pasado mañana me va a quedar aquí arriba y así sucesivamente ¿sí? entonces yo puedo ingresar aquí un enlace puedo ingresar acá una presentación una presentación una presentación puedo ingresar aquí una página web puedo ingresar fotos bueno lo que yo quiera editar ¿sí? entonces esto fue una presentación que yo hice para la cámara de comercio para el circuito de salas abiertas entonces ¿cómo vamos a hacer eso? yo me voy a devolver acá entonces ¿cómo voy a ingresar? aquí dice a usted les aparece de cero ¿cierto? voy a poner acá nueva entrada no vamos a hacerlo de cero nuevo blog yo lo voy a hacer de cero porque ustedes lo van a hacer de cero y vamos a hacer un ensayo ¿vale? entonces nuevo blog ¿cómo vamos a llamar el blog? díganme ustedes un nombre ¿vale? muchachos un nombre que le quieran colocar al blog ¿prueba? prueba ah bueno blog de prueba primero les va a pedir el nombre del blog entonces ustedes le pueden colocar procesos de lectura portafolio final lo que quieran entregar miren que yo les estoy dando una herramienta para la entrega final del portafolio recuerden que yo les dije por ahora tengan toda la documentación y al final yo les doy varias herramientas y ustedes escogen cómo quieren presentar el blog el portafolio bueno blog de prueba y le doy siguiente entonces aquí debo colocar una dirección que sea por ejemplo que sea por ejemplo digamos el usuario de ustedes del del correo institucional si suponiendo entonces yo le pongo aquí m gómez g suponiendo o coloco ángela ya irá ángela irá gómez por ejemplo sí y le doy guardar espérame ver si me deja guardar por el correo suponiendo creería no sé si la estoy embarrando acá por lo que estoy haciendo desde mi correo listo entonces miren no hay entradas cierto ya cree el nombre del blog blog de prueba aquí al lado izquierdo lo dice bien ahora nueva entrada se me abre un cuadro de texto el cuadro de texto tiene las herramientas para editar como todos los cuadros de texto si aquí en la parte superior dice vista previa o sea cada ingreso que yo voy haciendo yo le doy aquí vista previa para ver cómo me va quedando y después de que ya estoy confirmado ya como lo quiero hacer aquí le doy publicar bien entonces que vamos a ingresar por ejemplo voy a tener aquí una página abierta bueno suponiendo voy a ingresar esta foto no se ha podido subir entonces pero la elimina ah porque le hago subir por acá insertar imagen desde el computador desde donde la voy a subir una url entonces aquí abro el computador y bueno voy a poner aquí la imagen bueno no se va a abrir no se va a abrir no se va a abrir elegir archivos toca desde acá bueno suponiendo esto de las UTS le doy seleccionar entonces yo aquí le puedo cambiar la puedo poner en el centro la puedo poner al lado izquierdo yo me paro encima y me parecen las herramientas de edición si aquí dice como quiero el tamaño de la imagen si muy grande tamaño original mediana un título entonces por ejemplo unidades tecnológicas de Santander y le doy actualizar entonces que yo quiero por ejemplo a esta imagen insertarle el enlace de las UTS entonces yo entro a la página de las UTS ay que pasó será por lo que puse el nombre de Ángela espera de las UTS espera voy a intentar acá bueno voy a intentar con el no sé por qué no me deja ingresar a las UTS voy a ingresar aquí con la página de Atena entonces voy a copiar el enlace de Atena suponiendo y yo me voy aquí fíjense que aquí todo dice cuáles son todas las opciones de edición entonces de emoticón aquí de video de imagen insertar enlaces de internet aquí para el color del texto aquí dice todo lo que yo quiero editar ¿sí? aquí por ejemplo dice vista reacción bueno como lo quieran entonces voy a yo me paro aquí en la imagen y voy a insertar aquí un enlace ahí caramba voy a colocar este enlace y le pongo abrir en ventana nueva siempre en ventana nueva y le voy a aplicar listo quedó así entonces voy aquí a vista previa le voy a añadir texto o algo si le voy a añadir texto entonces yo puedo escribir aquí las unidades tecnológicas suponiendo le voy a añadir ahí un texto yo le puedo añadir una foto un video un texto si el texto lo quiero centrado o lo quiero acá está acá centrar alinear a la izquierda alinear a la derecha como ustedes quieran la justificación le doy aquí vista previa como me va a parecer me parece así unidades tecnológicas de Santander ¿cierto? pues aquí en la parte de abajo me sale para ordenador para tablet o para celular ¿sí? bueno por ahora entonces yo me salgo de acá cierro esta página y listo le doy publicar quiero publicar la entrada está cargando esto es de cacharrear bastante muchachos es que tal vez está subiendo esperemos a ver se ha publicado la entrada bueno devolvámonos a ver seguramente se publicó dos veces ah es que eso espérenme fíjense miren bueno aquí ya se publicó la primera entrada ¿sí? entonces miren aquí yo me paro y aquí dice cambiar a borrador por si ustedes no lo quieren publicar todavía aquí dice aplicar etiquetas entonces por ejemplo para que la gente lo vea entonces yo le puedo colocar de etiqueta UTS etiquetas como cuando ustedes se etiquetan en Instagram y en YouTube UTS por ejemplo portafolio etcétera ¿sí? miren aquí aparecen las etiquetas si lo quieren eliminar lo eliminan y si lo quieren ver entonces le ponen aquí ver y le sale la vista previa ¿listo? ahora bueno otra entrada aquí toca abrir otra foto vamos a mirar ¿quién hizo ya la primera entrada? ¿alguno hizo ya la primera entrada? muchachos dices que publicando entrada pero ahí está cargando no este no era bueno suponiendo que sea ese entonces yo elegí aquí un archivo para publicar ¿cierto? ¿qué le quiero colocar? voy a escribirle un cuadro de texto o si yo quiero aquí arriba entonces le doy enter y empiezo a escribir aquí arriba entonces esto es esto una estadística o formato suponiendo aquí estoy aquí estoy improvisando muchachos un formato de estadística de evaluación de aprendizaje suponiendo entonces no me gusta esa letra entonces yo me voy aquí le pongo otro tipo de fuente que no me gusta el tamaño lo quiero un poquito la quiero mediana bueno aquí hay una ortografía que lo quiero en el color del fondo lo quiero por ejemplo en gris y la letra la quiero por ejemplo en amarillo quemado suponiendo así ¿sí? quiero el título centrado ya no ya no le quiero colocar nada más ¿cierto? le doy vista previa me aparece así en gris vamos a ver cómo me aparece en el original aquí aparentemente pues aquí sale en blanco vamos a ver después le vamos a poner color entonces le doy ¿cómo le pongo? ¿qué título le pongo a este? entonces es un formato de evaluación todas las todas las entradas deben tener su título todas ¿sí? que si yo voy a publicar una imagen le pongo título si voy a publicar un blog un enlace de internet le pongo título si voy a publicar un video le pongo título bueno y le doy publicar fíjense que todas las las entradas todas tienen la misma forma de ingresar ¿cierto? antes que no le puse etiquetas entonces le puedo poner por ejemplo formato aquí le pongo portafolio otra vez lectura suponiendo y le doy aplicar listo voy a hacer otra entrada voy a ingresar un video por ejemplo este yo copio ¿cómo se llama? tipos de texto le voy a dar compartir copio mire que aquí sale también para compartir en el blog entonces yo hago la entrada voy a insertar un video lo voy a subir de YouTube búsqueda y coloco acá el enlace de YouTube y le doy buscar es este lo selecciono y le doy seleccionar y ahí ya me queda el video ¿sí? ahora yo me puedo parar acá encima le coloco acá entonces tipos de texto le puedo colocar el título aquí abajo o recuerden que se lo puedo colocar aquí encima ¿no? encima del video entonces se lo puedo poner en negrilla se lo puedo colocar en cursiva se lo puedo colocar subrayado o le puedo cambiar a la letra más grande tipos de texto lo voy a poner centrado y aquí hay otras opciones pero pues no las vamos a utilizar esto es de con viñetas con comillas por ejemplo cuando yo voy a citar un texto digamos que quedó muy unido al video entonces pues lo voy a dejar así vista previa cada vez que yo subo algo antes de publicar miren le doy vista previa para ver si quedó bien ¿sí? entonces cierro y bueno que yo quiero seguir editando a ver si me sale aquí el cuadro de texto para el tamaño no entonces le doy publicar ahí ya tengo tres entradas ahora vamos a mirar el general y vamos a hacer una última entrada si lo van haciendo esto me avisan para que alguno comparta muchachos espérame dos minutos que hay un estudiante que va a hacer la autoevaluación necesito dejar eso ya bueno ¿quién va haciendo mientras activo aquí la autoevaluación? ¿quién va haciendo el blog conmigo al tiempo? insertando cualquier video cualquier imagen como para hacer la prueba yo bueno ¿quieres que lo vayamos mirando? ahorita yo hago la otra entrada para que me queden cuatro y vamos mirando tú compartes y yo te te digo cómo vas bueno profe señora listo eso es una herramienta espectacular espérame espérame a ver ¿quieres? ah bueno ingresemos la cuarta entrada ah no le puse el video el título al video ahorita yo les muestro cómo vamos a editar y aquí voy a insertar por ejemplo un enlace de internet ah bueno el de atena por ejemplo que lo habíamos ingresado en el logo pero no salió bueno entonces aquí voy a ingresar el enlace de atena texto para mostrar y pegue y busca un enlace entonces aquí texto para mostrar abrir una nueva ventana ah no acá le doy a aplicar ¿cierto? voy a darle vista previa me sale el enlace pero espérame vamos a mirar acá una cosa a mirar acá una cosa bueno entonces suponiendo voy a ver si no voy a darle publicar ah no pero entonces acá le pongo plataforma el título la plataforma atena y le doy publicar listo entonces miren ya hay cuatro entradas ¿cierto? una foto un pantallazo de un archivo un video y un enlace de una plataforma ¿cierto? ahora yo quiero ingresar un video que tengo en el computador no lo tengo en youtube sino en el computador pues aquí pregunta desde el ordenador entonces yo arrastro el video vamos a poner un video acá este por ejemplo de lectura inferencial que lo tengo acá esperemos a que cargue bueno ¿cómo les parece esta herramienta muchachos? mientras carga el video ¿cómo les parece esta Karen? profe muy útil ahí podemos puede ser parte de un poco de internet y interactuar con otras personas después entregándole el conocimiento que tenemos de alguna cosa claro por ejemplo por decir algo yo que soy artista plástica si yo digamos quiero darles a conocer mi portafolio con mis obras les envío el enlace del blog y ahí pueden mirar por ejemplo entonces es gratis porque digamos no puedo pagar el dominio de una web entonces yo comparto el enlace de mi blog y ahí están mi hoja de vida la trayectoria las obras puedo poner por ejemplo fotos de procesos experiencias que haya tenido en viajes digamos con otros artistas o sea es un currículo ustedes pueden hacer lo mismo entonces si alguno de ustedes tiene un producto o ya tiene su negocio por ejemplo de venta de repostería entonces con las fotos de los postres de las galletas de los ponqués por ejemplo la foto realizando el ponqué un video realizando el ponqué ¿sí? es una herramienta bastante útil bueno listo miren ahí ya se subió el video ya le muestro bueno miren ahí dice bueno que se está procesando el video ¿sí? bueno profe una pregunta señora ¿cómo se quita digamos arriba como hay es que no mi hermana lo usó esto hace mucho tiempo esto y y arriba tengo imágenes y todo raro o sea ¿cómo se quitaría la imagen de que se ponen arriba y eso? no mira lamentablemente esto porque a mí me pasó lo mismo si uno ha tenido un blog uno no o sea eso no se puede recuperar digamos con el correo electrónico pero si tú no lo puedes modificar porque es otro correo o algo te toca iniciar un blog de cero no yo sí tengo la cuenta y todo pero no sé cómo se hace ah pues si quieres comparte comparte y miramos a ver ¿sí puedes? sí 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 ¿sí ve profe? a ver esto no sé cómo se quita bueno eso es lo que hice pero ¿ah? ah bueno pero va muy chévere entonces pero ese blog lo tienes tú ¿para qué? es que no este blog lo tenía o sea lo había manejado mi hermano pero pero no sabía no sabía eso desde hace mucho mucho tiempo y no sé cómo quitar eso esto bueno primero para editarlo quitar esa imagen sí listo ingresa a ese a ese blog con tu correo o sea ese blog con qué correo lo abrieron con este es el mismo mira ahí listo entonces ingresa al blog abre ahí en la foto abre la foto es este ok espérame ah es que añadieron todas las fotos en una sola entrada pues yo estoy añadiendo ahí lo que usted está diciendo pero pues ah bueno no entonces vete a la flecha del lado izquierdo arriba arriba al lado izquierdo exacto dale a aceptar vete a donde dice perdición de las hadas al lado derecho la primera entrada la primera entrada esta párate ahí espérate no ingreses y ve mira al lado derecho hay una canequita eso elimina elimina exacto ahora vete al lado izquierdo al lado izquierdo baja donde dice ver blog baja 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 ver blog ah pero es que dale a actualizar tal vez no se ha actualizado no devuélvete otra vez toca quitar esta también entonces porque también es de eso ah va a anclar no si toca que esperamos bueno ahí tienes ya la cuenta ahora esto dale a actualizar ahí en la parte de acá ah si ya profe ya aquí se edita pero no no ingresas ahí a diseño todavía no ingreses porque ahora está por ahora estamos en lo básico ah bueno profe ah bueno alguien más quiere compartir para ir mirando como lo llevan para ir mirando como lo llevan bueno ninguno bueno aquí dice que se está procesando el video porque es es si yo lo publico esto esto esperemos porque se demora en cargar no pero ya vieron como se carga un video de la un video que yo tenga en mis archivos si ahora así como estaba mostrando Karen yo puedo subir tres fotos en una sola entrada si entonces bueno voy a arrastrar una foto a ver si me deja acá es que no bueno listo acá una foto dice que no se deja entonces si toca por acá voy a insertar una foto voy a subir otra foto a ver si tengo por acá acá y voy a subir otra foto suponiendo no sé que otra tenga por acá y este ah si un error bueno no me deja eliminar ya profe ya lo pude quitar ah bueno excelente ahora no me deja eliminar esto me tocó cerrar y volverlo a hacer bueno cada vez que tú quieras eliminar algo haces ese mismo proceso abres la entrada y la eliminas bueno yo quiero subir tres fotos y este suponiendo subo tres fotos le doy seleccionar y aquí me aparecen las tres fotos cierto pero entonces yo aquí le quiero colocar por ejemplo el título por ejemplo el título de esta foto ¿cuál es? conectores lógicos por ejemplo el título de este es gráfica para hacer un resumen sí entonces por ejemplo la letra yo quiero que sea en negrilla y que sea en cursiva aquí lo mismo que sea en negrilla y que sea en cursiva entonces yo me paro en cada imagen ¿qué le quiero hacer a la imagen? si yo me paro acá me sale aquí abajo si viene aquí el cuadro de texto si la quiero aquí al lado derecho y lo mismo el título entonces que vaya todos los cuadros de texto son exactamente igual para alinear a la izquierda a la derecha y suponiendo esta yo la quiero a la derecha gráfica le doy aquí alinear esto es de cacharrear y esto es una herramienta súper bacana y esta entonces la hago hacia la izquierda entonces aquí dice como la quiero grande mediana pequeña muy grande original entonces digamos la quiero más grande que todas y esto se llama entonces ah y la borré porque le di enter y estaba seleccionada para darle enter yo necesito si vieron que está toda azul ahí ya me apareció entonces si ven que ahí la tenía seleccionada si yo le doy enter la borro entonces yo tengo que picar afuera y luego si le doy enter para escribir debajo entonces le doy MOOC institucional institucional aquí si yo quiero entrar a este MOOC institucional entonces vamos a ver si ya me deja ingresar a las UTS UTS virtual educación virtual bueno suponiendo que sea este el enlace entonces aquí debajo yo le voy a colocar el enlace a ver si me deja le voy aquí y me aparece el enlace aquí debajo si lo ven aquí en enlace insertar o editar el enlace cierto aquí no me sale bueno y este también lo quiero en negrilla y cada uno sale con el título vista previa entonces me sale una imagen al lado izquierdo una imagen al lado derecho y una imagen central con su logo estas son opciones que yo les estoy mostrando para mostrarles que ustedes pueden incluir dos o tres fotos en una sola entrada si bueno ahora le doy título entonces vamos a ponerle MOOC institucional y le doy publicar fíjense que la edición de todos es lo mismo le voy a dar aceptar bueno preguntas muchas muchachos profe yo metí el video pero cuando abro la de esta me dice que no se ha encontrado la página en un video de donde youtube si muestra si quieres comparte y hacemos el ejercicio de pronto copiaste mal el enlace o algo voy a verificar eso a ver si lo copié mal ya bueno vamos a mirar acá entonces ahí dice que ya se ha publicado la entrada no me voy a devolver no sé no sé porque dice que ya se publicó tan chistoso bueno miren aquí ya se publicó entonces yo como hago para entrar nuevamente pues hago clic acá me devuelvo si ven que miren este tiene plataforma tipo de texto formato de evaluación cada uno tiene su título mire aquí dice por ejemplo cuando no le pongo título dice no tiene título entonces voy a ingresar y le coloco título entonces esto es lectura inferencial por ejemplo y le doy actualizar y ahí dice se han guardado los cambios y me devuelvo entonces miren ya aparece con el título si ven la importancia del título entonces fíjense que aquí los dos primeros tienen etiqueta los otros no entonces si yo le quiero colocar etiqueta se la pongo si no no listo ahora voy a mirar como mi blog voy al lado izquierdo fíjense que está sencillo blanco no tiene nada si yo veo uy no esta imagen me quedó grandísima entonces ¿qué hago? hago clic acá me paro sobre la imagen le doy aquí editar tamaño y le doy pequeño aquí también porque seguramente se verá muy grande pequeña y aquí también mejor se verá pequeña y le doy actualizar ¿sí? bueno hasta ahí vamos bien para entrar ya en forma a editar la apariencia del blog sí señora bueno voy aquí a configuración o en diseño o en tema entremos a tema entonces aquí dice personalizar entonces yo empiezo a mirar primero cuáles apariencias hay estas 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 de fondo gris blanco estas por ejemplo de fondo rosado esto todo estos fondos yo los puedo cambiar lo que estamos mirando es como la presentación del blog estas estas esta que es el blog tradicional esto por ejemplo sí entonces bueno suponiendo vamos a escoger esta amarilla o esta rosada por ejemplo entonces yo hago clic y ahí me dice vista previa personalizar y aplicar fíjense que yo no le puedo hacer cambios antes por dicho de pronto yo le doy a aplicar y yo voy no ese ya no me gusta entonces ahora como me devuelvo entonces yo le doy vista previa voy a mirar a ver cómo me queda el blog entonces miren la u el blog empieza por la última entrada entonces aquí va a aparecer el nombre de la persona que lo ingresó en este caso yo porque soy la que tengo la cuenta de gmail aquí aparecen las etiquetas que yo he ingresado aquí me aparecen esto pero entonces fíjense que el fondo blanco pues como que se ve muy sencilla yo este fondo blanco lo puedo cambiar aquí me aparece el título aquí lo chévere es que el blog es público entonces digamos si yo comparto este blog con ustedes ustedes pueden hacer comentarios pero también se puede bloquear para comentarios maliciosos o malintencionados aquí por ejemplo miren está el vídeo aquí está el otro vídeo acá está fíjense que aquí salió el título en gris con amarillo como yo lo edite me va a salir y aquí salió este es como me va apareciendo el blog cierto ahora fíjense que esto es una vista previa como es vista previa por eso todavía no se activan los vídeos yo me devuelvo les gustó ese o escogemos otro por ejemplo este marrón le doy vista previa se ve más bonito si o no que dicen ustedes muchachos bueno vamos a darle personalizar con esto como me gustó más el de antes vamos a darle personalizar a esto entonces miren aquí viene para personalizar si yo quiero aquí viene la forma de personalizar la página ustedes van mirando aquí viene mostrar ajustar el ancho cual ancho este ancho de aquí miren ajustar el ancho entonces aquí les va a mostrar la barra miren el blog completo este blog completo o la barra lateral entonces miren si ven como quiero o así más o menos porque quiero que se vean todas las entradas que ustedes vayan a hacer les va a aparecer aquí al lado derecho o al lado izquierdo donde ustedes la vayan ingresando cierto entonces digamos no yo lo quiero así que se vean chido y el blog yo lo quiero o ancho si ven que se amplía toda la franja la que la café más oscura bueno ahora voy cierro aquí esta flecha y me voy a diseño como quiero el diseño aquí acá esto es un blog de prueba entonces ustedes van seleccionando ahorita vamos suponiendo acá entonces aquí miren les va a aparecer así al lado derecho van a aparecer todas las entradas y eso perdón si todo el listado de entradas y al lado izquierdo van a salir todo lo que ustedes van ingresando el diseño de la página el pie de página miren todo el diseño todo esto aquí pie de página y avanzado entonces ustedes van mirando acá el avanzado que es aquí es donde ustedes van a cambiar por ejemplo la fuente vamos a cambiar para que ustedes vean para ensayar se cambió la letra acá abajo no sé si ustedes se dieron cuenta la letra de aquí vamos a volverla a cambiar suponiendo esto si vieron que se cambió la del lado derecho la de la columna del lado derecho si así queda más bonita eso pero se ve como borrosa bueno entonces ahí la fuente ustedes pueden cambiar de las entradas como quieran miren acá por ejemplo bueno suponiendo que sea eso luego el color de la fuente entonces ustedes en la medida que ustedes van cambiando miren ya se me cambió aquí el color del texto son los que están aquí al lado izquierdo miren estos los títulos lo que son títulos miren o le pongo marrón miren aquí cambio si ven que ya se ve o le pongo beige le pongo beige le pongo blanco sí o le puedo poner transparente miren y no se ven los títulos eso es decisión de ustedes listo aquí le puedo añadir entonces yo digo no, no quiero ese quiero este amarillo pero no me gusta el amarillo quiero ponerle el beige listo entonces aquí en la parte de abajo fíjense que cada cambio que yo haga aquí ustedes dicen no ya no me gusta eso todo esto que hice entonces aquí hice borrar cambios pero si yo quiero guardar me gustó ya como los cambios que le hice el color de texto y todo entonces aquí en la parte inferior derecho dice miren el disquete guardar pero también dice descartar los cambios entonces le doy guardar ¿sí? bueno ahora me devuelvo cierro acá ya hicimos el diseño aquí en el contexto ya hicimos listo ahora me devuelvo ahí estoy en diseño en tema en diseño ya entramos aquí es el diseño lo manejamos desde tema y ahora miramos configuración entonces ustedes empiezan a mirar es un contenido para adultos entonces pues activan ¿no? la privacidad ustedes la miran el dominio bueno todo esto empiezan esto es como decir la privacidad así como ustedes editan facebook como editar instagram ¿sí? vamos a ver el blog ¿cómo va? miren el título este título también se puede editar ¿sí? entonces si ven que por ejemplo aquí yo activo el video puedo ingresar a la plataforma de Atena recuerden que yo le le di ventana emergente aquí ya se activa el video aquí está la foto y aquí recuerdan que yo había metido un enlace no se había activado porque estábamos apenas en vista previa ¿sí? entonces fíjense que uno puede insertar un enlace para yo hacer clic sobre la foto y que me lleve a la página ¿sí? entonces miren de esta forma podemos ir promocionando lo que hagamos entonces ustedes dirán bueno ¿y yo cómo hago el portafolio? lo mismo entonces una nueva entrada una nueva entrada entonces voy a insertar vamos a hacer vamos a hacer el ejercicio ya en estos minutos que quedan profe una pregunta entonces cada entrada sería cada tarea que uno hizo pues del portafolio sí si ustedes quieren hacer el portafolio acá es una entrada ¿sí? entonces suponiendo suponiendo vamos a mirar acá la infografía voy a descargar una infografía la de Marilyn voy a descargarla o la voy a guardar como imagen ah esperen voy a mirar a ver si puedo hacer si la puedo copiar y la puedo pegar acá vamos a ver no no sé le voy a dar guardar imagen le voy a guardar acá aquí ya aquí ya bueno ustedes miran como yo no les estoy diciendo que van a hacer el portafolio acá no son herramientas que yo les estoy dando para que ustedes me presenten el portafolio ya la creatividad de ustedes vale seleccionar entonces cómo se llama eso entonces es infografía y a las ustedes bueno entonces voy a mirar la vista previa voy a mirar si el tamaño señora no está compartiendo la página sino los archivos a listo bueno bueno aquí estoy en vista previa entonces yo digo no la imagen yo la quiero un poquito más grande entonces recuerden que para editar la imagen yo tengo que hacer clic sobre la imagen clic y aquí me sale el tamaño de la imagen yo la quiero que se vea más grande sí ahora si yo quiero pudiéramos insertar un enlace no acá entonces esta infografía fue sacada del por ejemplo de las UTS suponiendo el vídeo que yo les mostré fue este esta fue la presentación de clase que yo les hice bueno suponiendo que sea hasta el vídeo yo lo abro le doy compartir le doy aquí copiar y yo me paro acá le voy a insertar acá el enlace del vídeo recuerden que la foto de youtube de UTS me abrió un vídeo una página web entonces yo le pongo aquí abrir este enlace en ventana nueva y le doy aplicar aquí no me sale aquí si se dan cuenta que no me sale el enlace sí y le doy miremos vista previa ya me queda la imagen un poquito a la infografía más grande infografía historia de las UTS listo ahora le doy publicar publicando la entrada bueno mientras carga ustedes quieren que este vídeo de la clase yo se los cargue en youtube y se los ponga en la página para que ustedes hagan el blog hagan el ensayo ya sea para el portafolio para promocionar el producto de ustedes lo que estén haciendo sí profe sí profe por favor listo bueno eso es muy chévere eso es muy chévere